Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les vamos a hablar de Splantoon de Wii U, ¿de acuerdo? Es un muy buen juego, ¿de acuerdo? Basado en sistema de tiros o shooter, ¿de acuerdo? Para mí es el mejor juego shooter que hay ahora mismo en el mercado. Me vais a llamar loco porque la gente me va a decir, ¿qué dices? Está Call of Duty. Call of Duty año tras año es lo mismo, ¿de acuerdo? Innovan poco y lo poco que innovan sigue siendo más de lo mismo, ¿de acuerdo? Sin embargo este juego es un juego divertido. Desde el primer momento que lo empiezas a jugar te engancha, ¿de acuerdo? Cosa que para mí Call of Duty no consigue, ¿de acuerdo? A pesar de lo que diga la gente y la cantidad de gente que lo esté jugando la nota que les dan en internet no se asoma a lo que le han dado a este juego, ¿de acuerdo? Este juego le están dando 9.5, ¿vale? Y nada, es un juego shooter de disparo de tinta. No vas a ver sangre en este juego, no es un juego de matar al adversario, pero ¿en qué consiste este juego? Vamos a hablar del juego. El juego tiene dos partes, online y offline. ¿Qué es el modo offline? El modo historia que todo el mundo conoce o el modo en el que tú metes el CD dentro de tu consola y puedes jugar con lo que has grabado dentro de tu CD, ¿vale? Por lo que realmente estás pagando el juego, para mí es el sentido de ir a la tienda a comprar un juego, ¿vale? Y yo pago porque tenga el modo historia, ¿de acuerdo? Si quiero jugar a un juego que tiene online, para mí eso ya es secundario, ¿vale? El modo online para mí es secundario siempre, ¿de acuerdo? Es un juego en el que, pues eso, disparas tinta y tal, hay un mapa, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de su modo online. Vamos a ir por partes y no nos vayamos del tema. En el modo online, pues, tienes guerras 2 para 2, perdón, o 4 para 4, perdón. 4 para 4, viene aquí atrás, ¿ves? Guerras online, 4 para 4. En el que se enfrentan 4 para 4, ¿vale? Y consiste en colorear del color de que dispara tu muñeco la tinta, ¿vale? La mayor parte del mapa. O la que mayor puedas colorear. Y ahí te dan la victoria, ¿de acuerdo? Puedes eliminar al rival disparándole tinta, ¿vale? Como si fuera una especie de paintball, ¿vale? Y el personaje, pues, reaparece en otro sitio, ¿vale? Y gana, pues, eso, va por tiempo y gana, pues, el que más haya coloreado el mapa. Dicho así, suena un poco ridículo, un poco infantil, pero es para jugarlo y de verdad que es que este juego engancha. Y te crea mucho pique, ¿vale? Es muy competitivo este juego. En su modo offline es una auténtica maravilla, ¿vale? También está muy bien llevado. Es un juego que tiene una textura, un color, una música de fondo muy buena. Está muy bien diseñado este juego, ¿de acuerdo? Y luego tiene esta parte que es la figurita que es Amiibo, ¿vale? ¿Qué son los Amiibo? Son figuritas, ¿de acuerdo? De Nintendo, tipo al Disney Infinity o tipo Skylanders, ¿vale? De otro tipo de plataformas o de esta consola también tiene esta plataforma. En el que puedes desbloquear el muñeco jugando, ¿vale? Puedes desbloquear armamento y armas, y armaduras, perdón. O partes del juego. En este caso, la figurita esta, creo que te desbloquea armas, armamento y una parte del juego, creo. Hay tres figuras, está el chico, la chica y el calamar, que es este. Vamos a abrirlo. Primero os enseño la caja y seguimos hablando. Te viene el juego, te viene la figurita, ¿vale? Guerras para cuatro, cuatro para cuatro. Vemos que tiene ahí eso. Muy bonito. ¿Qué es lo único que no me ha gustado de este juego? Vamos a ver ahora. Que estos de Nintendo, muchas veces, tienen la mala costumbre de hacer lo siguiente. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Por qué no han cogido el juego? Lo han puesto aquí. Y han eliminado la mitad de la caja. Cuanto más grande, más vendo. Bueno, eso ya dentro del marketing no vamos a valorarlo, ¿vale? Porque también es irrelevante. Esta es la figurita. ¿De acuerdo? Y aquí está el juego. Apartamos la caja, la tumbamos. Y ahí está el juego. ¿De acuerdo? Vale. Hablemos. El juego son 34,90, perdón. O sea, 35 euros en tienda. Y la figura son 12,50. Si lo compras en el conjunto, ¿de acuerdo? Este es el conjunto más tocho que hay. Pues son 40 euros. ¿Vale? Hay un pack en el que te venden las tres figuras directamente. No sé cuánto cuesta. No lo he visto. Y no lo sé. Vale. Lo estamos viendo. Y ya está. No hay más que hablar. Simplemente que es un juego muy divertido, muy entretenido. Ya lo he jugado en el modo prueba, ¿vale? Y he jugado partidas sueltas por ahí. Y es muy, muy entretenido el juego. Le están dando 9,5 al juego. ¿De acuerdo? Y se lo están dando porque se lo está mereciendo realmente. Porque es muy difícil que a un juego de Wii, ¿vale? Lo valoren así. Porque la gente está muy equivocada. Y normalmente a Wii le suelen valorar muy mal. ¿De acuerdo? Ha pasado, por ejemplo, con Pokémon Tournament. ¿Vale? Es un juego tipo Street Fighter. Tipo Tekken. ¿Vale? De peleas. ¿Vale? Y lo han valorado mal. ¿De acuerdo? Cuando lo online funciona perfectamente. No sé qué en los servidores. Una auténtica Delicatessen. Lo valoraron con 8. ¿Vale? Y luego a un Street Fighter que solo tiene modo online. ¿Vale? No está ni a acabar el juego. Le han dado 9,5. Sin haber probado el juego. Cayéndose en lo online todo el rato. Y no pudiendo ni jugar prácticamente. Y todo lo que vaya saliendo. Pum, pum. 70 euros que cuesta el juego de salida, señores. Y pum, pum. A pagar. Este juego, por ejemplo, en Nintendo. Traerá expansiones. Pues lo más seguro es que amplíen el juego. Porque está teniendo mucho éxito. Pero son gratuitos. Nintendo saca las expansiones gratuitas. Qué cosas, ¿verdad? El online es gratuito en Wii. PS4, 50 euros. Xbox One, no sé cuánta cantidad de dinero hay que pagar también para el online. Compras un juego, ¿de acuerdo? Y a la semana te sacan un DLC. O te sacan una expansión. Y pum, pum. Señores. Estamos llegando a un punto que nos están engañando, ¿eh? Esta gente de los videojuegos nos están empezando a engañar. No sé cómo lo veréis vosotros. Sobre todo en plataforma de consola. En PC tú te haces un stream. Y los juegos cuestan la mitad del dinero. Bajándolos en digital. En PlayStation. Hablo de PlayStation porque en Xbox me imagino que sería igual. Pero no lo sé porque no la conozco. Compras un juego online y te cuesta lo mismo que en tienda. Comprándolo digital. No habiendo un físico. No teniendo tu cajita ni tu CD. Te compras el juego online. Lo tienes almacenado. Y nada más. Me parece una auténtica vergüenza. Valórenlo como quieran. Perdón. Pero la verdad que pienso que las consolas cada vez están cayendo más. Y habrá que empezarse a pasar al PC. Quitando Wii. ¿De acuerdo? Que sí que está dando la talla y tiene muy buenos juegos. Así que nada. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Colgaré cositas de Splatoon. ¿Vale? Porque creo que es muy curioso el juego. Y nada. Lo dicho. Muchas gracias por verme. Si les ha gustado suscríbanse. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!